Muchas gracias por acompañarnos en este encuentro tan importante para Argentina, para Argentina también, y para todos los que formamos parte de la división Home Appliance y Air Conditioner. Nosotros llamamos de Home Appliance los productos que son para el hogar, como lavar roupas, heladeras y Air Conditioner son los productos de aire acondicionado, tanto residenciales que están allá, pero también manejamos a aires acondicionados comerciales, que, en verdad, ya tienen la tecnología invertida, que no escuchar sobre esta tecnología, ya hace más de 10 años, y nosotros somos líderes en aires acondicionados en hacer proyectos con certificación LEED, no sé si escucharon sobre esto, pero después tenemos nuestro gerente de aires comercial, que puedes explicar un poco sobre este certificado. Es muy importante, no solamente acá, pero en Estados Unidos ya es un requisito muy importante cuando se construyen edificios para tener un nivel de abono de energía muy grande, ¿eh? Perceber no hablo muy bien español, ¿eh? Por eso tengo que... Bueno, desde hace varios años, el día Argentina, nosotros estamos apostando a ofrecer tecnología de innovación para una vida mejor a todos nuestros usuarios. Por eso os invitamos hoy, y queremos contarles cuáles son las novedades que tenemos en aires acondicionados y electrodomésticos. Bueno, para seguir brindando la mejor y última tecnología, una combinación perfecta entre ciencia y diseño. Bueno, ¿no? Sí, muchas gracias, Roberto. Juan Pedro Andrade, que vas a explicar mejor, en mejor español. Gracias. Bueno, se preguntarán un poco qué hacemos acá. Como pueden ver quisimos hacer algo un poco distinto, y en principio esto nace de la premisa de G, de, como saben, el G siempre habla o dice dentro de nuestro logo que el G es life's good, o la vida es buena. Una vez le preguntaron al CEO del G global qué significa life's good, porque no entendían realmente qué era la frase. Y él dijo que es innovación para una vida mejor. Es como, ahora se convierte en nuestro segundo o en nuestro sub-slogan, y luego en la parte de como applies, como comentó Roberto, lo que hicimos fue crear una campaña nueva que se llama Viví Conciencia en Verde. ¿Qué busca esta campaña? Busca afianzar un poco los cambios que vienen ocurriendo a nivel global, o la premisa a nivel global de toma de conciencia, y aquí lo que hace es que se une esta premisa a través de los avances tecnológicos que tiene. Se trata simplemente de utilizar la ciencia de manera consciente para ayudar al medio ambiente y para lograr, en principio, detalles más sostenibles. Vamos a tener hoy como invitados especiales a Martín Font, de parte de Top 10 Argentina, y a Eduardo Neusch, de Fundación Vida Siluente, de Fundalero. En principio, lo que buscamos enfocar es el ahorro en cuanto a la tecnología que tiene el G. Por eso, lo van a ver en cada una de las etapas. Vamos a tener ahorro de consumo en cuanto a energía, ahorro de agua y ahorro de tiempo. Todo esto se une a la premisa que les había comentado anteriormente de innovación para una vida mejor. En principio, los productos que van a ver acá le hago un resumen general y luego pasamos a una etapa preliminar con los auditores. Es aires acondicionados con tecnología de aire de compresor inverter. En el caso de lavarropas tenemos motor inverter direct drive. En el caso de laderas también tiene inverter y le llamamos linear compressor. Lavavajillas tienen motor inverter direct drive. Y en el caso de aspiradoras, tenemos aspiradoras con motor smart inverter. Hago una aclaración puntual siempre para que tengan la comparativa. En el caso de aires acondicionados, se compara con otra tecnología on-off, que es la tecnología tradicional de encendido y apagado. Y en cuanto al ahorro del resto de los productos, que los van a ver luego en mayor detalle, se compara simplemente con un producto que no tiene la tecnología inverter. De nuevo, les agradezco por la confianza y por estar acá. Y ahora los presento con Martín Font, de Fundación Vida Silvestre, para que les hablo un poco también de estos temas. Martín, por favor. Hola, muy buenos días a todos. Antes de nada, muchas gracias a Juan Pedro y a toda la gente de LG por invitarnos. Como decía Juan Pedro, mi nombre es Martín Font, me presento, soy el coordinador de comunicación de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Para los que no conocen la vida silvestre, les cuento que desde 1977 trabajamos en pos de un planeta en el que el ser humano se desarrolla en armonía con la naturaleza. Y para llegar a este objetivo desarrollamos diferentes líneas estratégicas. Básicamente una de estas líneas estratégicas tiene que ver con el cuidado de nuestros recursos naturales. Para esto voy a dar un pequeño dato nada más. Tenemos que tener en cuenta que hoy la humanidad, o sea todos nosotros, consumimos casi un 50% más en un año de lo que el planeta puede generar de recursos naturales en ese mismo año, generando un déficit ambiental, digamos, de que estamos teniendo una deuda para con las generaciones futuras. En ese sentido, como les decía, una de nuestras líneas estratégicas tiene que ver con un consumo responsable de nuestros recursos naturales y una de las líneas tiene que ver, que es la que trabajamos desde Vida Silvestre, tiene que ver con un uso racional y eficiente de energía o con lo que llamamos la eficiencia energética. Con eficiencia energética, básicamente nos referimos a obtener exactamente el mismo confort, pero utilizando mucha menos energía de lo que hacemos habitualmente. En este sentido, desarrollamos e implementamos en diciembre del año pasado la herramienta online Top 10 Argentina. Es una herramienta de difusión de aparatos hogareños, tanto eléctricos como de gas, que informa al usuario sobre los productos más eficientes disponibles en el mercado argentino. Para que conozcan nada más, Top 10 nació en el año 2000 en Suiza y está presente en más de 20 países. Argentina y Chile el año pasado fueron los primeros en sumarse a esta iniciativa desde Latinoamérica y esperamos que podamos hacerla crecer en nuevos países en el transcurso de este año. Y si bien la herramienta se llama Top 10, el término Top 10 en realidad hace referencia, como les contaba, a los productos más eficientes de cada categoría, pero no tiene que ver, digamos, no es que necesariamente tengan que ser diez los que figuran en esta herramienta online. Buenos días a todos. Mi nombre es Eduardo Noix, trabajo en Fundalén. Gracias Juan, gracias a LG por invitarnos. Está con nosotros nuestro presidente, el doctor Zambul y nuestro secretario. Fundalén comenzó hace ya más de 32 años y se ha transformado a lo largo de todo este tiempo en la institución de referencia lo que es asma y alergia. No solo en Argentina, sino que sorprendentemente nos sigue de todos los lugares de habla hispana del mundo. Estamos trabajando con LG hace ya unos años y lo hacemos porque tenemos en Fundalén un lema que dice que educar es la mejor manera de prevenir y esto es el mejor de los tratamientos. Me explico. Cuando uno es asmático o es alérgico o tiene un niño con estas características o en su familia tiene esta problemática, es importante saber que no debe utilizarse cualquier tipo de aire coleccionado. Vemos los edificios infectados de aparatos, pero habría que elegir para este tipo de problemas aquellos que contengan los filtros adecuados, que sean capaces de retener las bacterias, los alergenos, especialmente los pólenes, que eso ayuda evidentemente en la vida de la humanidad. En esencia, este sería el resumen. Vamos a pasar un poco a, les hago unas acotaciones adicionales, todo el producto LG de línea blanca y de acondicionado de aire. Tiene 10 arcos de garantía, precisamente porque tienen la tecnología inverter. Esto ayuda un poco a que el producto tenga menos recambio en el futuro y es también a lo que se apunta. En principio lo que vamos a presentarles ahora es primero el aire acondicionado, el Arcool Inverter, que tiene 35% de ahorro de energía contra el aire acondicionado o no. Tiene filtro TCM, que es el precisamente que venía comentando Eduardo, que estaba al lado por Fundaler, que está en una variedad de frigorías desde un ambiente pequeño hasta un ambiente casi residencial amplio o de tres ambientes, bajo nivel de ruido y de nuevo los 10 años de garantía en el compresor. Luego tenemos el aire acondicionado inverter, que en principio cumple con los mismos requisitos y cumple con los mismos detalles que íbamos comentando anteriormente, con una ligera diferencia en el diseño para llegar a un ámbito mayor de público y de consumidores y que puedan acceder a la tecnología. Luego vamos un poco al ahorro de agua. Hasta ahora estuvimos hablando de ahorro de energía. Siempre lo importante en el tiempo es ahorro de agua, ahorro de energía, ahorro de tiempo. En cuanto a esto tenemos el Titan, que lo van a ver referenciado allá un poco en la esquina y nos van a ver después en detalle, que tiene 20 kilogramos de lavado. Es el más grande del mercado argentino hasta ahora. 9 kilos de secado, tecnología Six Motion, que es la tecnología que puede ser usada gracias al inverter. El inverter lo que hace es que mueve o va moviendo de forma consciente lo que es el nivel de energía para hacer una energía continua o un tratamiento continuo. Y de esta forma allí puede tener seis movimientos distintos que mejoran el lavado y son más eficientes. Por eso hablamos de tecnología Six Motion. Tecnología Two Stream, que usa un poco el vapor de agua y de forma consciente también calienta un poco el agua para mejorar también el lavado. Y 10 años de garantía de nuevo del motor. Cuida Planeta, ahorra más. Es un poco lo que buscamos en cuanto a nuestras heladeras. Las heladeras tienen lo que llamamos lineas compresas, que es de nuevo el motor que permite tener esta tecnología inverter para ahorro de agua. Door Indoor lo que permite es que podamos abrir sin abrir directamente la puerta completa. Se abre una puerta pequeña. Las noticias más importantes de la Argentina y el mundo en un solo lugar.